Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustento Tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustento Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Haz que brote en mí Tu respuesta Dios No quiero darme No quiero darme En mi humanidad Señor Tú eres mi sustento Tú mi creador Tú mi creador Tú mi creador Tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Tú mi creador Y la última palabra Y la última palabra La tienes tú Tú mi creador Tú mi creador Tú mi creador